Foxconn incrementa inversión en México, X sale de Brasil y ten cuidado con las transferencias fantasma. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 24 de agosto de 2024. La empresa taiwanesa Foxconn anunció que invertirá en México la friolera de 241.2 millones de dólares para así incrementar la producción de servidores para sistemas con inteligencia artificial. Esto se hará a través de inversiones en una subsidiaria de la compañía llamada Foxconn Industrial Internet AMC México. Esta inversión se une a las anunciadas por Foxconn en Estados Unidos, la India y Europa, que en total suman una inversión de 840 millones de dólares. X anunció que retirará sus oficinas de operaciones en Brasil. Esto viene después de una batalla legal con el juez de la Suprema Corte del país, Alexander de Moraes, quien ha solicitado el bloqueo de algunas cuentas en un proceso de investigación sobre desinformación electoral y milicias digitales. X seguirá funcionando para los usuarios de Brasil, aunque ya no tenga oficinas en dicho país. En California, Google llegó a un acuerdo con los legisladores locales para financiar noticieros locales, finalizando así una disputa en donde se bloqueaba este tipo de servicios de manera temporal para usuarios del estado. Según los términos de este acuerdo, Google destinará decenas de millones de dólares a un fondo de apoyo a las noticias locales, así como a un programa acelerador de inteligencia artificial en el estado. La Gran G destinará al menos 55 millones a una organización de beneficencia pública con sede en la Escuela de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley, y también dedicará 50 millones de dólares durante cinco años a programas de periodismo existentes. Meta ahora permite a los usuarios compartir publicaciones generadas en Instagram o en Facebook, pero ahora en Threads. Esta opción es parte de la meta de Meta para aprovechar al máximo el contenido que las personas comparten entre sus aplicaciones. Esta función ya estaba en Instagram y en Facebook, y la compañía le confirmó a TechCrunch que esta opción se ha implementado en todos los países en donde Threads está disponible. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un reporte hecho por el investigador de seguridad para Kaspersky, Leandro Cuazo, revela el alza en aplicaciones que generan comprobantes de transferencias fantasmas y comprobantes de pago falsos. Estas aplicaciones se venden a través de grupos de Telegram en donde se pueden adquirir las APKs que simulan ser bancos, carteras digitales o servicios como mercado pago, y te permiten adquirir paquetes para así generar cierto número de pantallazos que reflejan transferencias falsas, comprobantes o incluso pueden enviar mensajes de texto que simulan ser enviados por un banco y confirman a la víctima que se hizo un pago a través de transferencia electrónica. La presencia de este tipo de fraudes ha tenido mayor presencia en países como Argentina y Perú. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. Si estás leyendo, viendo o escuchando esta entrega es muy probable que alguna vez hayas hecho una compra en línea. Hay distintas tiendas establecidas como Amazon o Mercado Libre en las cuales tú puedes adquirir distintos productos y pagar usando medios como tarjetas de crédito o de débito o cuentas de carteras digitales como Google o Apple Play o Mercado Pago. Tal vez en alguna ocasión has notado que al tratar de hacer un pago con estas herramientas te piden varios filtros para corroborar que tu cuenta es correcta antes de que puedan procesar el pago, lo cual puede ser molesto pero créeme que no es gratuito. A nivel personal, por ejemplo, esto me pasó la semana pasada en donde quería comprar unos tenis nuevos para correr. Vi que en la tienda en línea de ASICS, quienes por cierto no me están pagando nada por esta promoción, había descuentos de hasta el 40%, pero entonces preferí echar una vuelta antes a una tienda física para ver disponibilidad. Tras ver que esta promoción solo estaba disponible en línea y no en las tiendas en físico, pues me puse a revisar primero que la página fuera legítima porque ya me ha ocurrido en ocasiones donde veo publicidad, por ejemplo en Instagram, de que gran promoción y los precios voy a inventar de unos tenis que te deberían de costar, digamos, no sé, dos mil o tres mil pesos. Estaban en ochocientos pesos, pero al tratar de revisar esas ligas, pues me mandaban a lugares que no precisamente corresponderían con una tienda oficial. Pues bueno, me puse a hacer revisiones para corroborar que esta página fuera la tienda oficial de ASICS aquí en México y pues vi el número, el modelo que quería, hago la selección, quiero ir a hacer mi pago. Y resulta que al momento de tratar de hacerlo, ninguna de mis tarjetas funcionaba. Lo digo como si tuviera un montón de tarjetas. Pues tengo nada más dos tarjetas y ninguna jaló. Pero afortunadamente pude procesar, gracias a que como tengo una cuenta de Mercado Libre asociada con una cuenta de Mercado Pago, que eventualmente van a sacar el pago de mis tarjetas que quería usar y que no fueron aceptadas, pues me puse a hacer eso. Me estuve redireccionando de un lado al otro, me mandaron códigos para identificación por correo, luego otro por un mensaje de texto. Tenía que cotejar con distintos identificadores. Y después de todo esto, una compra que en teoría quería hacer en menos de dos minutos, pues me tardé como diez. Y finalmente pude hacer esta compra y puedo decir que actualmente soy poseedor de unos nuevos tenis cúmulos para poder correr. En América Latina, por ejemplo, hay distintos comercios que te pueden aceptar pagos de distintas maneras. Dependiendo de si es una tienda de una marca establecida o una tienda de abarrotes, por ejemplo, pues es que durante y después la pandemia, pues muchas empezaron a aceptar pagos a través de transferencias electrónicas para no manejar efectivo. Y así también podían evitar el uso de las terminales para las tarjetas, las cuales le cobran una comisión al vendedor, quienes en algunos casos le trasladan este cargo extra al consumidor. Por cierto, esto es ilegal en México, ya que ese costo debe ser cubierto por el vendedor, no por el comprador. Así que si te lo tienen cargar, pues no, no es legal y los puedes acusar. Pero bueno, regresando al tema. Desde hace algún tiempo, en países como en Perú o en Argentina, se han lanzado advertencias sobre el manejo de transferencias fantasma. En México, por ejemplo, la Conducef lanzó una alerta debido a que cada semana están detectando alrededor de 15 casos y este tipo de estafas se están presentando en dos modalidades. Voy a hablar primero de la que es más importante y que es precisamente la que se ha estado replicando de otros países. Y aparte es la más interesante porque se hace a través de una aplicación para Android que tú puedes adquirir por canales no oficiales. O sea, no la vas a encontrar en la tienda de Android de Google, sino que vas a tener que buscarla pues básicamente en canales como en Telegram, ¿no? Y esta aplicación va a fingir ser una aplicación de pago como las de Mercado Pago o incluso de bancos o de los neobancos digitales, ¿no? Nubanco, por ejemplo, que tampoco me paga. Es de los que han sido más populares actualmente en México por las tasas de interés que estaban ofreciendo. Y entonces tú puedes llegar a una tienda en donde el pago tú lo puedes hacer a través de una transferencia electrónica y con la aplicación que incluso puedes escanear un código QR para hacer el pago y va a pretender que está procesando y va a revisar todo este dato. Va a pretender que va a ser el pago y porque quiere fingir que es la aplicación oficial e incluso te va a emitir un comprobante que lo vas a poder compartir a modo de una captura de pantalla. Se lo mandas al vendedor vía WhatsApp, por ejemplo, y te va a corroborar que se hizo el pago o que este está en proceso. Ojo, porque este mismo tipo de aplicaciones pueden mandar un mensaje de texto o un SMS como un comprobante que le va a llegar al teléfono del vendedor, indicando que este pago nuevamente se está procesando y que eventualmente va a llegar, con lo cual va a tener una mayor credibilidad. La víctima entonces te va a poder entregar el producto, pero al final no va a recibir ningún pago debido a que no fue enviado, ya que se utilizó una aplicación apócrifa. Y por ejemplo, uno de los casos que estaban siendo registrados, recuerden que las notas del episodio las encuentran en la descripción en nuestro Substack, nos habla de uno de los casos que ocurrió en febrero en Mar del Plata, allá en Argentina, a inicios de este año, en donde un grupo de ocho jovencitos se gastaron más o menos un millón de pesos argentinos en un parador en la zona de Punta Mogotes. Y pues resulta que los encargados hicieron el cobro y les llegaron comprobantes de unas supuestas transferencias por unos 530 mil y 265 mil pesos, pero estos pagos no se vieron reflejados en las cuentas receptoras, por lo cual inteligentemente le llamaron a la policía. Y al final pues agarraron a los chavos y los metieron un ratito a la cárcel, ¿no? Hay una nota que nuevamente la van a encontrar en la descripción en el episodio hecha para el tribuno, que hay una entrevista con un analista de Birmingham Cyber Arms, en donde se hace una revisión sobre los sistemas utilizados para el funcionamiento de estas estafas, en donde se detallan cosas como algo que ya les había mencionado, que se pueden hacer pagos leyendo códigos QR, así como el costo de las aplicaciones que puede ir desde unos 500 pesos por un mercado pago trucho para transferencia fantasma, literalmente así te lo están anunciando y te lo están vendiendo, ya ves su mercado pago trucho, hasta versiones, por ejemplo, más recientes como del mismo mercado pago que tienen costos de 8 mil pesos por la APK falsa. Y estas te ofrecen incluso un crédito temporal ficticio para que puedas ejecutar los pagos. Y ojo, porque los que venden estas aplicaciones, o mejor dicho, rentan las distintas versiones falsas de estas aplicaciones, toman un porcentaje de las ganancias junto a los desarrolladores. Incluso hay ocasiones en donde las versiones con fallas resulta que las estafas terminan estafando a los estafadores, entonces el que quería hacer una compra con estas aplicaciones, pues incluso a él hasta le podrían robar dinero por estar utilizando este tipo de aplicaciones. Después tenemos otro modo que yo creo que es un poco más tradicional, no tan reciente, y sobre este precisamente menciona más el aviso de la Conducef. Ya habla sobre pagos legítimos hechos a tiendas falsas. Ha habido algunas tiendas, por ejemplo, de arte, de coches que de repente estaban generando páginas falsas que pretendían ser páginas legítimas. Y es que en este caso se recomienda que el consumidor corrobore a través de canales oficiales y las marcas están ofreciendo los descuentos atractivos que se están promocionando. Imagínate que eres coleccionista de pinturas y te ofrecen una pintura, no sé, de María Izquierdo, ¿no? O de Frida Kahlo. Y resulta que ahí mismo te están diciendo que la pintura la vas a poder adquirir como que por dos mil pesos, cuando es una obra que debería costar muchísimo más por la importancia histórica y cultural que tiene esta obra. Y dices, a fuerzas, ahorita yo quiero ver qué onda con esto, pues lo más inteligente es precisamente contactar al instituto que supuestamente tendría el objeto, a la tienda que supuestamente tendría el bien que se está buscando vender. Y de esta manera ver que efectivamente hay una promoción que se está promocionando, ¿no? Y es que la víctima podría hacerle una transferencia a alguien no relacionado con la empresa. Y puede que reciba, por ejemplo, un comprobante Spey en el cual se diga de que sí, se hizo una transferencia y se hizo un pago, pero esto no le va a servir de nada para que le devuelvan el dinero si es una persona que lo quiso estafar. Y así, si vas a comprar un auto, una obra de arte o unos simples tenis para correr, como yo lo hice, lo más recomendable es siempre revisar los canales oficiales, verificar que las tiendas en línea o los vendedores de los marketplaces tengan credibilidad y que los pagos se hagan con medios oficiales. Si eres quien recibe el pago, nada como confirmar que éste haya llegado a tu cuenta antes de entregar tu producto y así evitar tener una desagradable sorpresa. Esto puede ser un poco molesto por la espera y los distintos pasos de verificación de cuentas, pero es peor perder dinero ante este tipo de estafas. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si tú quieres revisar sobre otros casos de estafas digitales o el alza y la captura de distintos grupos de montadeudas, revisa nuestro episodio 187 en donde vas a encontrar más información. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en la siguiente entrega. Espero que tengas un increíble fin de semana.